En Granada nació una mujer excepcional Que durante toda su vida solo tuvo como idea Gracias a los demás con alma y corazón Que fuera su patria en otra nación Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te reza Y el mundo entero por tu gran voluntad Es servir y de amar Por tener el grandón y a los hombres curar Tus milagros son muchos Su trabajo fue inmenso y con su gran ejemplo Nos acerca Jesús El que murió en la cruz para salvar al mundo El que vive en la obra de la Santa Romero Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te reza El mundo entero por tu gran voluntad Es servir y de amar Por tener el grandón y a los hombres curar Es su agua milagrosa La esperanza hermosa Para muchos enfermos Para muchos enfermos Que sufren del alma y el cuerpo Si creemos en ti Si creemos en ti Oh María Romero, hoy en tu santidad Transformó nuestra humanidad Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te reza el mundo entero Por tu gran voluntad Por servir y de amar Por tener el grandón y a los hombres curar Vos que estás en el cielo Vos que podés hablar con Dios Ruegale por tu Nicaragua Y también por Costa Rica Para que la hermandad Reine entre nuestros pueblos Y la paz y el progreso Sea total en América Central Soy María Romero, hoy te canta Tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te reza el mundo entero Por tu gran voluntad Por servir y de amar Por tener el grandón y a los hombres curar Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te reza el mundo entero Por tu gran voluntad Por servir y de amar Por tener el grandón y a los hombres curar Soy María Romero Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero Soy María Romero, hoy te canta tu pueblo entero ¡Gracias!